bueno chicos último día en argentina últimas horas y se acabó ni modo la alejandra la más contenta de regresar al salvador dice porque está tan contenta así que para cambiar siempre si no siempre va a tratar de bajar y en naturales que van a comprar porque si le sobra dinero después que van a hacer más que van a perder exacto para la colección la colección que ha perdido y en la cartera andaba la colección mira no te preocupes yo tengo yo tengo billetes de dominicana tengo de méxico tengo de colombia tengo de argentina tengo de chile tengo de dominicana tengo de guatemala tengo de honduras tengo de nicaragua tengo de costa rica de panamá y cuánto fight y gracias 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 también de reino unido y a todos los países también creo que tenemos no me había acordado pero lo dije ahí andaba la colección y mira eso no es nada sinceramente no es nada o sea porque lo había coleccionado pero ya fue a poner reclamo en en recepción y le dije donde que van a revisar las cámaras menos para ver qué pasó que supone si es que no te salen así que no sabía la cámara me hubiera me hubiera dolido perder a mi pero yo el teléfono el pasaporte más que nada por eso por eso vaya si estamos entre el teléfono los documentos de la cartera y el pasaporte el número uno que no debe perder el pasaporte para regresar al país y entre el teléfono que queda solo queda el teléfono y la cartera ninguno los dos sí pero quizás el teléfono porque como siempre guardo uno como de un backup como de respaldo solo llego a la casa y ya tengo todo el contacto y no porque estamos en otro país imagínate que pierde el teléfono va y ahí tengo la reservación de los hoteles de los aviones de los vuelos pero igual se puede recuperar entrando al correo y así entonces hay manera siempre pero la cartera si se recupera pero 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 vaya yo tengo como tiempo baja el duey licencias tarjetas de crédito del banco la de prisma que no vale nada pero hay que sacarla también tiempo perdido y todo sí pero así todo todo es mejor que ahorita ahorita casi dejaba estoy en el comercio en el restaurante no fuimos fíjese pero como todos fueron para yo me quedé de último y entonces en la mochila esta no la miraba yo pensé que jugar se la había llevado y estaba atrás de una silla entonces el espaldar de la silla la tapaba yo me yo casi me tenía de pensé chugar se la llevó y va a quedar ahí pero como yo ya sé cómo es usted entonces viene yo lo agarré y se lo puse en toda mi cama porque 40 por ciento 40 por ciento y me quería dar 3.000 por el peso chileno a como lo va a cuántos mi castigo te voy a castigar con 4.000 pesos jajaja perdido 10 dólares la comisión que yo pagué en el banco mi modo de negocio negocio y esto es la moneda se la hacía la moneda cuando compras cuando compras perdés cuando vendes si no sabes vender también perdón 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 yo no más no no sé cuántos aquí chile ya empezó tenés alguito en efectivo cuando la verdad en efectivo andaba como ciento y algo de dólares pesos de chileno andaba como no no 80 dólares pesos o sea que o sea que prácticamente este chistecito te va a salir los 600 cuando que tengo que te 700 que te que te que te la hicieron 200 en efectivo 900 un amigo mío me dijo que les regalara 50 un día atrás y ahí va me dijo dale 50 a la loquilla y para que se compren los pies agua agua y ahí van también no voy a comprar una camisita y todo eso más que ni ropa nada aquí me descansa para la camisa argentina sí hombre Juan, ¿qué camisa que tiene de qué? de tela? de camisa, camisa o camiseta ¿tenés? 60, 70 71, 73 son como como 70 dólares 70 esto lo venían guardando desde allá porque cambié 100 ajá hijo en medio compré y como rápido lo venimos por acá no, no, no cambie aquí o los 25 camiseta de pisto de esto mire pues abierta vea y se cae el miedo entonces entonces te compra te cansa para comprar la camisa chilena la camisa chilena yo lo voy a comprar ahora vamos a ver si vamos a algún lugar también a la camisa chilena y allá también compramos la camisa a ver si la venden la original vale como suerte 5.071 origina lo dijera la vida al día si te sobra pero realmente ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? comprate una parabocio comprate una parabocio ¿cuánto vale? no, pues si te gusta el color la camiseta no importa está en el mundial o no está el mundial como por ejemplo por ejemplo nosotros usamos la del barça aunque esté eliminado la champion la usamos siempre un camarada me regaló la original del barça este ¿quién? ¿quién trajo? ¿quién trajo? belvin me la mandó belvin me la mandó me la mandó la propia 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 no, pero a mí dos originales me enviaron dos originales dos originales yo tengo varias orinadas del barça me la mandó me la mandó me la mandó ¿y usted por qué no la usa? así que me la mandó no, es que yo siempre la misma me pongo no salgo ni salgo ni salgo no, tampoco yo la que tenía no me queda no no, no 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 si esta mochilita que me dio este chepe 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 este acevedo esta se me ha servido para no perder el pasaporte porque aquí la no miren una bolsita que tiene adentro ahí la ando ahí no lo saco para nada la mochila de aquí del hotel pero si pagaban no dan duro quiero salir huyendo a que ropa y creo que está barata no no hasta yo he prestado mi dui no 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 pero pero el dui la tarjeta ibai y da dui y aunque no sea ella y se le cobra no lo que pasa es que la mona quería comprar un protector verdad entonces ella no andaba el documento ni el pasaporte ni el dui entonces me dijo que si ajá yo le puse por favor la que eran este rastal y entonces ajá yo le hice el favor yo le yo compagué con mi tarjeta y mi dulce mire de que ahora lo ponen dice chivo va digo cordero así lo cocinan aquí miren y es bien popular asado criollo que bracho cholorado chivito lechón cordero asado vacío matambre no ajá pues si al alba puro calor de la brasa fíjese que se siente todavía muy seca verdad si es pero aquí le gusta bastante por lo visto porque desde que venimos de allá de san martín desde ahí todo todo en todos lados donde vamos que vienen asado solo el de cordero 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 y carísimo ayer liquidación posiblemente hay que hacer para barata pero para las bichas no pero es que lo que yo quisiera comprar de aquí es una camisa de argentina que dijiste y las prendas pagas 3 efectivo solo efectivo 500 las camisas de argentina las camisas de argentina donde las vieron ustedes las camisas de argentina que dice las camisas de argentina pero hay una de ahí a trescientos camisas así creo que hay más para arriba aquí hay ya fuiste vos aquí venimos aquí venimos es que yo creo que la celeste no la compre para mi va no solo la compre la solo la azul ajá solo la azulita tal vez consiga una celeste no en la mía es azul no es la moradita yo creo que cambiaron la impresión y la dieron de otro color hoy no voy a ver nada vamos a ver y cómo va había un lugar mire cama pero son camisas así como la de chuva pero aquí traía Messi bien chiva la de la copa mundial ajá bien chiva cada vez que te acordás sentí como un nudo en tu garganta ah pues si estábamos haciendo cuenta va ajá entonces perdiste como setecientos de lo que te robaron sí doscientos en efectivo más sí y las licencias que te van a costar como ¿y el pico chileno? no ya va incluido lo que te va a costar sacar las licencias como 100 dólares quizás por las dos más 155 vale ahora cuela vaya entonces casi 60 dólares pero digamos digamos 100 estamos hablando de mil dólares ya hay mil y más las vueltas que tienes que ir a hacer para pagar el carro ajá como mil doscientos dólares huelga a lo de la moto aquí hay ropa de pero de mujer no 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 ni modo Alejandra eso se llama descuido hija lo siento mucho vamos a Argentina vamos a Argentina vamos